Muy buenos días, mi nombre es Germán Jerónimo, el director de la banda Sanzaljucani. Ustedes van recogiendo diferentes lugares de Bolivia con esta banda que ya tiene mucha trayectoria en Bolivia y en Oruro, por supuesto, hoy visitando Sacaba. ¿Cómo se sienten en Sacaba? Bien, estamos en esta oportunidad visitando esta hermosa tierra de Cochabamba, municipio de Sacaba, pero en realidad también un poco muy golpeados por la situación que ha pasado por la pandemia. Y comentarle que decían que estamos tomando nuestras, retomando nuestras actividades, ¿no? Después del tiempo de estar alejado de nuestras actividades y es más, ¿no? Al olvido del gobierno, nuestro sector no ha sido tomado en cuenta para nada. Entonces, pero gracias a Dios estamos con vida aún todavía, ¿no? Y estamos retomando ya nuestras actividades, ¿no? Mediante la Virgen Dios, pues, podamos seguir en este camino. Nosotros como institución, obviamente tenemos muchos años de, ya somos 20 años de la vida institucional, hemos estado visitando diferentes lugares a nivel nacional e internacional. Bueno, gracias a eso tenemos mucho público, tenemos el cariño de la gente, es lo más lindo que hay en el arte, en la música, y pues con eso se gana siempre de trabajar, de seguir adelante con nuestras composiciones y con nuestra música. Los Cocani, en totalidad, ¿cuántos integrantes compone cuando se juntan ustedes para un gran evento? Bueno, en grandes eventos nosotros estamos sobre 150 músicos que componemos en la institución, como el Carnaval de Oruro, Gran Poder de la Paz, ¿no? Hay festividades exaltantes en el país donde, si quieren esa cantidad de músicos, entonces estamos ahí completo, toda la banda. Bueno, sin duda alguna, mucha trayectoria, felicidades por la banda, por haber llegado a Sacaba y por supuesto rendir esta retreta y pues, bienvenidos. Gracias realmente, ¿no? Y estamos pues, gracias a la Virgen, gracias a los que han hecho posible para que nosotros estemos acá presentes. Y pues, un saludo muy cordial a todo el pueblo de Sacaba, a los folcloristas, a todo el público en general, pues un abrazo muy grande para todos. Muchísimas gracias, el director de la banda Los Cocani. Gracias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!